Buenos días, amigos. Estamos ya a día 18 de abril del año 2023. Y varias noticias. Los congresistas impulsan proyectos de ley para aumentar a 230 la cantidad parlamentaria. O sea, quieren que en lugar de 130 sean 230. Apenas tienen el 6% de aprobación. Pero estos señores quieren incrementar los mafiosos que llegan al Congreso para que sea aún más grande la mafia que roba, ¿no? Increíble. El Congreso considera que la actual crisis política y social se debe a la falta de identificación del electorado con sus representantes. Sí, pues. Pero es al revés. Son los representantes los que no se identifican con el pueblo. Nunca se han identificado. No. Son grupos mafiosos. Son grupos que representan a lobbies, a narcos, a cualquiera menos al pueblo. Eso está clarísimo. Entonces, son los congresistas los que no representan al pueblo. Por lo tanto, 100 sujetos más que no representan al pueblo ya me dirán ustedes para qué sirve. Pues para que sea más grande la mafia y más difícil de tumbarlos. Aumentar el número de legisladores. El fujimorismo propuso un proyecto de ley para que sean 100 parlamentarios más, es decir, 230, y además se permita su reelección. Sí, claro. O sea, más robas, más mafia, más tenquistas en el poder y nadie te saca. Eso es lo que quieren. Los firmantes de la iniciativa presentada el 27 de enero fueron Por supuesto, todos de Fuerza Popular, la organización criminal según la Fiscalía. Según ellos, no existen suficientes congresistas para asegurar que la mayor parte de la población se identifique, una vez más. No es que la población se identifique. Es que los congresistas son los que no se identifican con el pueblo. Porque ellos ya se identifican, de hecho trabajan, de hecho están a sueldo de los lobbies, de los grupos de narcotraficantes, de los grupos de mafia, de los rateros, de los que saquean. Entonces, aunque los subas a 230, aunque los subas a mil, va a seguir siendo la misma mafia. Tenemos que cambiar en realidad por completo el modelo económico. Esta es la noticia principal del día. Una aberración más de los corruptos. La noticia principal del mundo. ¡Gracias! 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 Estaba recién levantado ¿Que tal la cabañita en el bosque? Increible ¿No? A alguien le he traído es que es que no... no había donde... el lugar donde se iba a quedar el Jordan ayer Finalmente no salió entonces mientras se ubica Jordan que hacer pues le ofrecí una cabañita que muchos de ustedes ya lo conocen por las redes cuando lo estaba construyendo pero que Jordan no sabía ni que existía o sea que has dormido bien bueno, me alegro Jordan lo importante es que no pases frío que no te enfermes pues nada amigos, seguimos el programa un poquito más adelante bueno ya llegamos aquí al sitio tengo que comprar un par de herramientas porque claro Jordan tiene que chambear y mientras encuentra su chamba fija ok, yep Esos taquitos de estacura, eso, eso sirve abajo para poner una base y que está en el suelo de vacaño. Ahí está, ya le agarraste el truco, esa pata de cabra es fundamental. No hay quien le resista, eso es la importancia de las herramientas. Una herramienta específica, una herramienta específica. ¿Qué herramientas sabe manejar Jordan? Cal, taladro, de todo, de todo, de todo. Máquinas grandes, toritos, traspaletas. ¿Madejas de toritos también? En Francia lo aprendí. ¿Tienes tu carreno? Tengo, como quien dice, el contrato que yo tenía en Francia. Ahí sale que yo tengo cursos hechos de... Bien, bien. El jefe mismo me lo hizo hacer. Importante eso. Córtalo ahí. Córtalo ahí. Córtalo ahí. ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La palanca lo hace todo. Sí, pero del otro lado. Bueno, amigos. Ahí vamos terminando la faena. Excelente trabajo de Jordan. Agradecemos aquí al paisano peruano. Vamos a saludarlo. ¿De qué parte de Perú, mi hermano? De la carretera central. Guarochirí. Guarochirí. A ver cuándo hacen una autopista a Huancayo con un buen túnel, sí o no. Claro, aquí en Europa hubieran hecho unos túneles y en una hora sería. Las verrapes, sí o no. Pero ese es el billete. Hay que invertir nada más. Un mensaje a tu gente linda de Huancayo, hermano, que te van a ver. Bueno, un cariñoso saludo, un abrazo enorme a toda la linda gente de Huancayo. Y a todas las personas que radican aquí en Barcelona, España. A la Asociación Futural Huancayo Perú también. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y nada, seguir trabajando. ¿Cuándo van a hacer actividades en la asociación? Bueno, actividades... ¿Para la fiesta de Huancayo o será? Sí, para la fiesta de Santiago. Ahí está, vamos a bailar guaylas. A bailar Santiago. Santiago. Bueno, baila ya... Bueno, sí, baila todo el año. Claro. Los carnavales ya pasaron. Y este año la asociación, pues no... Perdona, ¿eh? No, por favor. Tenemos actividades grandes. El próximo año sí que vendremos con fuerza. Muy bien, muy bien. ¿Tú bailas también con ellos? ¿Eres de la directiva? Sí, por supuesto. Qué bueno. ¿Cómo te llamas, hermano? Soy el presidente de la Asociación Futural Huancayo Perú en Barcelona. Excelente, hermano. Te felicito. Un placer. No, al contrario. Más bien, te vamos a quedar para hacerte una entrevista con los compañeros. Y cuando hagas actividades, invítanos para ir a firmar, López. Claro, por supuesto. Chévere. Ya, hermano. Un gusto. Muchas gracias. A ti, hermano. Ya estaremos hablando. Sí, sí. Gracias. Bueno, amigos. Está cansadito Jordan. La verdad que te la ha ganado, Jordan. Ahora sí, ¿ah? Estamos listos ya. Nos vamos a ver a la medita. Bueno, chao. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya está la misión del día cumplida. Hemos desarmado el palet que servía para transportar maquinaria. Y lo hemos traído todo en el coche. Quedan algunas maderitas aquí detrás. Ya están. La subimos luego. Pero con esas maderitas podemos hacer una habitación más. Yo creo que la cabaña. Yo creo que la cabaña va a poderse ampliar. Estamos aquí, hermano. Estamos aquí nuevamente con Don Wilmer. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido otra vez. Me está ayudando demasiado. Yo no sé. Pero la verdad. Pero la verdad que me está ayudando demasiado. Y aquí ahorita... Bueno, tú también me estás ayudando, ¿eh? Bueno, tú también me estás ayudando, ¿eh? Porque hoy esta chamba, si tenía que hacerla yo solo, uy, estaría por la mitad. Y gracias a ti lo hemos terminado. Y ya lo tenemos listo para construir, para ampliar la cabaña. Vamos a ampliar la cabaña. Vamos a ver... Si mañana también sacamos... Hay otro, hay otro igualito. Hay otro igualito. Mañana también lo voy a sacar. Hasta que dos meses me pueda ayudar a treparlo al carro. Claro, ¿ves? Y subirlo de nuevo así como... Pero tú en el día lo vas trabajando, lo vas preparando. Ya cuando yo salgo del hospital, que mañana tengo una prueba, ya este... Ya lo subimos al carro y lo traemos otra vez. Bueno, hasta luego. Vamos a ver... ¿Eh? ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.